Buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer la presencia de los medios informativos que están presentes en esta rueda de prensa, que han sido convocados para presentar una nueva edición del programa Patea con Nosotros 2016. Me acompaña Juan José Arbelo, el concejal de Deporte, los técnicos de Iván García y de Abel Hernández, y en representación de la empresa Aventuras Distribuciones, Amando Díaz. Tal y como venimos desarrollando desde otras áreas, el propósito principal es poner al alcance del ciudadano una oferta de actividades atractivas y con valor añadido. En este caso concreto, se trata de actividades deportivas en forma de pateo, aptas para la mayoría de la población y que vienen a reforzar y potenciar un estilo de vida saludable, a la vez que sirve para concienciar sobre el paisaje y la naturaleza que nos rodea. A continuación, mi compañero Juan José Arbelo, le va a desmenuzar en qué consiste este programa. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los medios que se encuentran aquí presentes. Como bien ha dicho don Juan, vamos a presentar el nuevo programa de pateos desde el área de deportes para este año 2016. En total son 15 rutas, una de ellas es un viaje para Fuerteventura con dos pateos incluidos dentro de la isla de Fuerteventura. Esto ha sido un programa consensuado con todos los usuarios del programa en ediciones anteriores. Se les ha pasado una encuesta y hemos visto sus inquietudes y en base a ellas hemos elaborado este programa de este año. Hay rutas para todas las edades y para todos los estilos de condiciones. Tenemos rutas de bajo nivel y de alto nivel. Pasearemos por costa, montaña y alta montaña. El programa, como principal objetivo, aparte de fomentar lo que es un estilo de vida saludable, sirve para conocer nuestra isla, para conocer nuestros encantos, para conocer esos lugares a los que no solemos ir si no es con este tipo de actividades y que ayudan a reforzar el conocer nuestro medio ambiente, nuestra naturaleza, nuestras costumbres y todas nuestras tradiciones. En principio, esta tarde haremos una presentación para toda la gente en general en donde desmenuzaremos cada uno de los pateos con fotografías. Para ello, Amando cogerá y nos presentará a cada uno de ellos con fotografías características y un poco decirnos cómo es cada sitio que vamos a visitar. La presentación será a las 8 de la noche aquí en este salón de pleno. Sin más, pues, agradecerle a los que hayan estado aquí e invitarles a que participen. Bueno, pues, como dice el concejal, ahora lo único que esperamos es que la gente se anime, que, como dice el nombre de esta campaña deportiva, que vengan a patear con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.